Puebla continúa trayendo más inversiones. Chedragui Selecto abrió sus puertas en la zona de Angelópolis. Con esta suman 11 tiendas de autoservicio del Grupo Chedragui en Puebla y 221 a nivel nacional. Esta es nuestra tienda Selecto número 15 en el país. Es una extraordinaria instalación con barra de sushi, cevichería, comida preparada, panadería europea, pasillo del mundo, una chocolatería especializada, en fin, con una serie de departamentos, productos y servicios que estoy seguro estarán a la altura de nuestros clientes de Puebla. La inversión fue superior a los 200 millones de pesos y brindará empleo a 231 poblanos. Con la instalación de esta nueva tienda se da muestra del crecimiento económico y desarrollo de Puebla. El tener este Chedragui Selecto muestra primero que se hizo un estudio de mercado, que se está viendo el crecimiento económico de Puebla, que se está viendo el crecimiento y desarrollo habitacional y que por consiguiente es necesario poderlo atender a través de negocios como este. Y que por supuesto hoy tenemos ya una ciudad capital y una zona metropolitana que está a la altura de cualquiera en el país. En una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía del Estado, a través del cual no solo generan más de 200 nuevos empleos, sino que se fortalecerán los vínculos y el intercambio comercial con empresas y productores de la entidad. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, destacó que la seguridad es un elemento fundamental en la competitividad. Es por ello que se trabaja para brindar las condiciones para atraer más inversiones al Estado. Haber tomado la decisión de invertir en Puebla fue la correcta, que tenemos un compromiso. Nosotros a todas las empresas que llegan a nuestro Estado queremos que les vaya bien, porque el éxito de la empresa quiere decir que va a haber mayor número de personal trabajando y eso finalmente es lo que busca el gobierno, que los poblanos tengan empleos bien pagados, que puedan tener crecimiento personal. Con estas acciones se trabaja por el crecimiento económico de Puebla y también porque los poblanos cuenten con empleos bien remunerados que mejoren su calidad de vida. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Monserrat Napedo, Puebla Noticias.